Música Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré, más la fealtad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui Yo soy así Oye mami, te puedo contar, no existen A ver, cuéntamelo Pero primero ocupo verte bien, a ver, date la vuelta ¿Vuelta? ¿Pero para qué? Uy no mami, ya no se va a poder ¿De qué estás hablando mi hijita? Es que yo me niaco, tanto uno chiste que iba a ser que se te callaran la pompi de la risa Pero parece que ya se me adelantaron Bendita chamaca, ven para acá ¡Amanoco en la chacla no! Conocí una mujer que no tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene el ojo Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Ey Macarena! ¡Uy! Por un instante creí que ibas a comerme No como porquerías ¡Ay! Porquerías, ¿por qué? ¿Porquería yo? ¡Ey Macarena! Gracias por ver el video.